¿Qué hay mis gines? Sean bienvenidos a mi primer video. Amigos, me encuentro en la comunidad de Marco Pamba y me dirijo a conocer las ruinas Baños del Inca. Espero que les guste esta pequeña aventura. No olviden suscribirse y dejar un buen like, amigos. Acompáñenme. Mis gines, ya estamos a punto de llegar. Estamos muy cerca. Ya se observa un poco las ruinas, la mitad, ya se observa. Estamos muy cerca de llegar. Estamos a unos 7 minutos de llegar. Sigamos viendo esta aventura para llegar lo más pronto porque ya van a venir las aguas y nos va a guachear, amigos. Síganos acompañando en esta pequeña aventura. Y, amigos, ya estamos aquí en el camino. Ya nos vamos a dirigir hacia la ensalada que está por allá. Ya nos vamos aquí y vamos a dar una... Íbamos a afequear el camino, pero tocaba dar una vuelta y, amigos, ya nos dirigimos a la entrada. Vámonos, amigos, acompáñennos en esta aventura. Mis gines, ya acabamos de llegar al complejo. Y aquí vamos a chequear que hay alguna persona que nos atienda porque ya llegamos. Vamos a chequear que hay alguna persona. Se puede. Creo que no hay nadie. Está más muerto que el corazón. No hay nadie. Por lo que vemos, amigos, creo que no hay nadie. Está vacío el complejo. Y, mi gines, ya acabamos de llegar acá a las ruinas. Baños del Inca. Mis espaldas nos pueden operar, nos pueden ver. Les voy a estar comentando un poquito más sobre la historia de esas hermosas ruinas. Espero que les siga encantando estos videos, mi gines. Bueno, amigos, comenzando el recorrido, nos encontramos con unas hermosas llanitas que habían estado por aquí comiendo. Están muy lindas, muy lindas. Sigamos el recorrido, mi gines. Amigos, ya nos encontramos en la parte norte del complejo. Les voy a comentar un poco, un poco sobre qué realizaban estos lugares, en estos sitios. Les voy a comentar un poquito. Amigos, como pueden observar, en este pequeño espacio, los nincas cañaris sabían realizar rituales, danzas, ceremonias a los dioses, que era la luna, la luna era de los cañaris y el sol era de los incas. Y amigos, en este pedacito nos encontramos con las plantas medicinales que se encuentran dentro del complejo arqueológico Baños Cañaris. Y aquí nos encontramos con estas plantas que le conocen como oreja de burro, por ejemplo, allá está la menta. Y, mi gines, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle un buen like, mi gines. Voy a estar subiendo más videos, más aventuras en este canal. Nos vemos hasta el próximo video, mi gines. Hoy, soy un bugs, es simple. ¡Si, mi gines! ¡Si, si, 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 si! Gracias por ver el video